¡Suscríbete al canal! Ahora vemos aquí que nos preparan nuestros amigos, ¿ok? Yo quiero ir en una bici, no, 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 no. ¡Vamos, se con la maquinita! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Puedo llevarla tú? ¡Gracias! 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 Ay, ¿por qué no le dijiste chau, Jojo? Chau, Jojo, Siwa. Sí, dile eso. Chau, Jojo, Siwa. Canta, ¿cómo? No. Me llamo Maricuitos. No. 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 Gracias.